¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Apreciamos cualquier cooperación a través del super gracias, el corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada y nos ayudan a continuar con este esfuerzo. Amigos, la última vez que hablamos de Megadeth fue allá por junio del 2020. O sea, ya se cumplieron tres años de la última reseña clásica. Ha llegado la hora de romper esa sequía y darle con la nueva entrega de clásico para Megadeth. Y en esta ocasión tenemos el álbum lanzado en enero 19 de 1988 titulado So Far, So Good, So What. Así es Megadeth como acostumbraba con sus títulos largos y llenos de tres puntos decía So Far, So Good, So What. Hasta ahorita todo bien y ¿qué? Llegaba con una nueva alineación. En este álbum se estrenó por primera y única vez dos integrantes. Chuck Beller en la batería y Jeff Young en la guitarra. Originalmente se andaba hasta rumorando que iba a estar ahí Dave Lombardo tocando la batería con Megadeth. No se dio. Cuando salió Chris Poland, pues fue por cuestiones de drogas que ahorita vamos a comentar. Es el tercer álbum y fue lanzado por Capital. Es una época en la que ya se empezaba claramente a dar una referencia muy potente de la rivalidad que había entre Metallica y Megadeth, que obviamente surgió desde un inicio, pero aquí es cuando ya empezábamos a ver a las bandas, a ambas bandas avanzar hacia el mainstream. No solamente estaban siendo exitosas en el underground, sino ya estaban inclusive siendo cabezas de cartel, estaban pasando arenas y ya inclusive estaban con aforos demasiado importantes que estaban forzando inclusive a las estaciones radiales a tocar su música. Aunque no había singles. No se estaban promocionando ni había los famosos payolazos. Dave Mustaine y David Ellison le dieron la bienvenida a Jeff Young y a Chuck Beller y entregaron este trabajo que tiene ocho canciones y entre ellas tenemos algunos de los riffs más técnicos y feroces hasta el momento de la banda. La pieza número uno es Into the Lungs of Hell. Es una instrumental bastante, bastante melódica, con mucho soleo, con mucho sentimiento de anticipación de qué es lo que te va a ser presentado. Y eso es lo que justamente te brinda. Porque se acaba la canción. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la voz de Mustaine? Nadie se esperaba un instrumental de inicio. Y empieza a escucharse una vieja canción de los años cuarentas de una persona cantando que no quiere prender al mundo entero, no lo quiere hacer volar. Y de repente empieza el bombazo y entra el ataque tremendo de las guitarras para decirnos que estábamos ante la pieza Set the World Afire. Set the World Afire. Según esto, la leyenda dice que es la primera canción que Mustaine escribió después de haber sido votado de Metallica y que le escribió inclusive ahí en un papelito de un panquecito. Ahí escribió la letra y de ahí salió. Obviamente es la que le da el título a las explosiones nucleares. De hecho, la canción se iba a llamar Megadeth. Pero después, cuando utilizaron eso mejor como nombre, pues la canción recibió otro título y fue hasta este tercer disco que se utilizó el nombre de Set the World Afire. Es una rolaza y nos despliega a un Mustaine en plena forma, obviamente hablando de temas políticos, de temas sociales y obviamente el temor de la hecatombe nuclear que se temía mucho por aquellos años. Es un tema muy recurrente, no solamente en bandas de thrash, sino inclusive en una que otra de heavy metal. Pero eso no es todo. Sigue la agresividad, la violencia, la técnica en Megadeth y es entonces que resulta extraño que como tercera canción llega Anarchy in the UK, que si bien está muy bien interpretada por Megadeth, está muy padre. Inclusive le cambia algunas letras Mustaine a la canción original, principalmente porque no entendía cómo cantaba el señor Johnny Rotten. Entonces le cambió y le interpretó de distintas maneras algunas cosas y así fue como la cantó. Pero sí se me hacía una decisión así algo rara. De hecho, esta canción es la que me hace sentir como que al álbum le hace falta más material de Megadeth. Me gusta mucho cómo está interpretada la pieza. En aquel entonces no había tantos covers. Creo que este fue el primero que se hizo de esta canción icónica de la escena punk, sobre todo inglés. Y pues fue sujeto inclusive más adelante, cuando otra banda como Motley Crew la llegó a hacer allá por el 91, unos cuantos años después, pues le preguntaron en una entrevista a Mustaine y dijo, pues sí man, ¿qué quieres? Nosotros hicimos anarquía en el Reino Unido para los hombres y esos lo hicieron para las viejas. Típico de Mustaine, ¿no? O sea, los debiluchos hacen ese tipo de cosas. Este álbum en particular me gusta mucho porque tiene una canción que me recuerda mucho la forma de componer de Mustaine en Metallica. Y esa es la rola de Mary Jane, si ustedes se fijan. No es una balada, pero también es una rola que pues está muy cadenciosa a medio paso y no sino hasta el final, cuando acelera mucho al estilo de canciones como Fade to Black o Welcome Home Sanitarium. Cosas así que Mustaine siempre ha alegado que hay muchos riffs en esos álbumes que son de él, de Metallica. Muy bien, no lo sabemos a precisión, pero viendo esto se escucha muy natural. Entonces Mary Jane trata de una, pues curiosamente yo siempre pensé que trataba sobre la hierbita, ¿no? La que gustan muchos fumar. Pero no, trata de una bruja. ¿Por qué pensaba que se trataba de yalar hierbita? Porque es el código que se le da a la hierbita. Se le dice Mary Jane en inglés, para no referirse por su nombre como lo conocemos aquí en México. Pero es la historia de una bruja. Una bruja que es quemada por su propio padre, viva en un cementerio y que pues da una especie como de maldición que todos aquellos que osan pues ir a estorbar, molestar el espíritu de esta pobre bruja, pues van a recibir una muerte pronta y dolorosa. Eso dice para lo menos la leyenda. La canción es muy buena, es de mis favoritas de Megadeth en este álbum y nos pasa al lado 2. En el lado 2 empieza 502. Yo siempre hice ¿qué es eso? Nada más me acuerdo mucho, pues en aquel entonces no tenía yo el... las letras del álbum, compré la edición nacional y no venía más que con puritito celofán. Muchos años después entendí que eso era el código de la policía para referirse a una persona que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol y pues eso era típico de Mustang. En aquellos años el cuate no nos explicamos cómo es que tocaba de una manera tan espectacular y técnica siendo que le entraba a todo. De hecho, por eso es que vaya, si él tuvo los problemas que tuvo hablados por él mismo de su abuso de sustancias, ¿cómo ha de haber estado Samuelson y Pollan que los tuvo que correr? Así de plano y reemplazarlos. Sigue In My Darkest Hour, que es una rola que escribió para pues reflexionar sobre la muerte de Cliff Burton. Él siempre se declaró muy enojado y muy dolorido que no se le avisó por parte del campo de Metallica que Cliff Burton había muerto y él solamente se enteró pues de oídas. Así le llegó el rumor y ya fue como se enteró que sucedió con su ex compañero de la banda. Y pues escribió esta canción obviamente reflejando dolor, reflejando coraje ante oportunidades perdidas. Lyre es una pieza muy poderosa, llena de pues típica ira de Mustang que nos refleja el desprecio que le tenía mucho a Chris Pollan, a quien lo acusaba de andarse robando pues equipo de la banda para irlo a empeñar en casas de empeño para conseguir estupefacientes y cierra el álbum Hook in Mouth, que sí, como tal lo dice, o sea, un gancho en el hocico. Ahí se estaba quejando amargamente de la pérdida de la libertad de expresión que se estaba dando con la PMRC, el Centro de Recursos Musicales para los Padres que era una organización establecida por esposas de senadores de Washington para estar tratando de regular la música en aquel entonces. Todos sabemos que eso terminó siendo pues un fracaso porque entre más le ponían esos stickers mejor vendían los álbumes. Así es como cierre de trabajo, es un álbum que se siente algo corto y es maravilloso todas las canciones, con excepción de Anarchy in the UK que yo no soy mucho de covers, aunque aprecio mucho esta pieza. Pero hay algo que pues tengo aquí, una anécdota que hasta ahorita me vengo acordando muy bien de ella que me sucedió cuando yo adquirí este álbum que fue en Guadalajara. Este álbum lo adquirí en Guadalajara, en Plaza del Sol. Lo escuché, estaba yo súper enamorado y de repente surgió una conversación con alguien que estaba platicando que él tenía álbumes de Exodus y entonces yo le dije, oye no me digas que tú tienes el Pleasures of the Flesh y me dijo, sí. Y le dije, pues a ver déjame, vamos a hacer intercambio porque yo quiero escuchar ese álbum con más detenimiento y pues yo te paso el que tengo de Megadeth. Me dice, va. Ah, entonces pues concordamos, acordamos llevarlo a la escuela. Yo estaba estudiando en la Autónoma de Guadalajara. En aquel entonces era todavía, estaba yo, estaba yo en tercero. No, no, estaba yo en segundo de, en primero de prepa. En primero de prepa estaba yo. Y cuando lo llevo, pues ¿qué le importa a la escuela? Sí, la escuela podrá tener sus códigos de conducta y todo eso. Pero llevar un álbum no tiene nada de malo. Y menos los dos, o sea, Pleasures of the Flesh que tiene, hay unos cuates en la portada. Y esta de Megadeth que tiene, hay una calaca. No tiene nada de malo. Pero la escuela tenía una postura tan anti-rock, tan anti-metal. Vaya le tiraban hasta Juan Gabriel, con eso les digo todo. Porque eran ultra derecha de católicos. Eran más católicos que el Papa, inclusive celebraban sus misas con el Padre dando la espalda a la audiencia. Con eso les digo todo. Entonces llego ahí el colegio, ahí lo tenía yo en mi mochila, todo tranquilo, aquí platicando. Llega la hora de que termine el recreo. Regreso al salón y me dice, por cierto, pásame el álbum y se lo paso ahí delante del profesor. Yo ni en cuenta de que tenía algo malo ahí, porque dije, ya estamos en prepa. No, que nos dicen, ¿qué están haciendo acá con esos álbumes? Tienen que venir sus padres, ¿sabe qué? ¿Quién sabe cuándo? Yo tenía ya en entonces, pues en mi casa estaba totalmente un despapalle con mis padres divorciándose, etcétera. Separándose más bien. Entonces no quería yo tener problemas y que me quitan y que me incautan. He inventado álbum y ahí se quedó en la oficina de dirección durante un buen tiempo. Eventualmente lo pude recuperar ese. Nunca obtuve ese álbum de Exodus por intercambio, porque mi cuate se lo llevó a su casa y ya no regresamos con nada. Pero sí me llama la atención, ¿qué tiempos aquellos, mano? ¿Qué tiempos aquellos donde hasta un álbum de Megadeth era considerado algo tabú en ciertos lugares todavía? Hoy en día parece que estamos contando un chiste, pero esa es la anécdota que yo tengo de este álbum, que es un álbum excelente, sin lugar a dudas. Siguió cimentando el paso de Megadeth hacia el Megastrellato y posteriormente pues vendría lo que para muchos es una auténtica obra maestra. Este es definitivamente un clásico. El que sigue es junto con el Peace Sells, dos álbumes que un tanto opacan este, porque quedó en sándwich, quedaron demasiado con mucho renombre aquellos dos, el Rust in Peace y el Peace Sells But Who's Buying, y este quedó así como que un poquito olvidado, pero no deja de ser un gigantesco trabajo. Señores, es todo lo que tengo por el día de hoy, nos vemos la próxima. A disfrutar este trabajo.